¿Por qué tú crees o por qué ustedes creen que el trap tubo subió a esa cima tan rápido y de momento como que o el dancehall o el reggaetón volvió a colocarse en el lugar en donde estaba antes del trap? Son épocas, el género siempre, siempre vino la bachata, se le incluyó los eternos, eso sí, el trap marcó, porque marcó. No, y va a seguir marcando, eso va a seguir evolucionando, yo voy a encargarme de eso. Sí. Si no, eso y yo... ¿Tú te consideras un trapero? Sí. Ok. Mi otro, mi próximo sencillo con Chencho y otro artista más sorpresa que tiene un preview, ya tiene casi un millón de reproducciones en mi Instagram, ¿me entiendes? Eso es un himno, eso ya yo estoy segurísimo, baby, eso va a romperla, feo. Saliste de la cabina bien guillado cuando lo grabaste. No, ya yo sé cuando, ¿me entiendes? Ya la gente, ya yo cuando subo un preview veo la reacción de las personas, ¿me entiendes? Ya yo sé que eso es un palo y con la persona que tengo de ritmo y que es de la canción, que es un artista sorpresa, me va a apoyar duro, se va a convertir en algo mundial. Chencho. ¿Y eso ya sumaste ese preview? No, Chencho, es otro, tengo otro más. Ok. Y ven acá, ya que mencionas el nombre Chencho, tus colaboraciones con Baby Rasta, ¿cómo se siente eso? Porque la verdad del asunto es, y quizás esto puede ser un poquito alienígena para la gente fuera de Puerto Rico. ¿Qué edad tú tienes? 28. Yo tengo 36. Yo me acuerdo, toda la vida Baby Rasta existía y era un padrino del underground. Es. Y después del reggaetón y sigue dando de qué hablar y se sigue manteniendo vigente. Y cuando tú escuchas el disco con Ring Gringo que va a soltar la hora, tú vas a ver. Ah, ¿de verdad? Sí va a tirar un disco con Gringo él. ¿Cómo tú te sientes grabando? O sea, ¿qué tipo de coaching, respetando el trabajo de Durán, él te puede dar que tú digas, diablo, cabrón, anda pa'l carajo, me está dando un tip aquí, Baby Rasta. ¿O ustedes no graban juntos? Sí, yo grabo juntos con él, sí. Pero tenemos algunas veces muchas diferencias, porque somos dos mentes muy diferentes y dos generaciones muy diferentes, pero aprendo mucho de él también. Al igual que él aprende de mí, ¿me entiendes? Porque tú aprendes de todo el mundo, no solamente de otro artista, hasta de una persona. Yo aprendo de Benji algo todos los días, aprendo de Mondongo algo todos los días, ¿me entiendes? Ellos tienen unas cualidades que yo puedo usarlas en mi vida, para ser mejor persona, ¿me entiendes? Tú también me enseñas muchas cosas. Yo, muchacho, yo soy un maestro de la casa de papel. ¿Qué tipo de coaching, cuál tú crees que es tu especialidad, Durán, a la hora de grabar? Bueno, pues, a la hora de grabar, como quien dice, yo no soy cheerleader, ¿sabes? Puedo tener a frente mío, puedo tener a Bob Daddy de frente, o puedo estar grabando a frente de mi cara de Eminem, y si una parte no me gustó, pues, opino, no me gustó esa parte, o tú oíste ahí muy bajito, o quedo roto. Hay gente que le molesta mucho eso, que le digan que esto no me gustó. No, pero cabrón, hay que decirlo. A mí me han dicho, ven y grabalo tú, a ver si se pega. Y yo, manín, tranquilo, solamente es una opinión. ¿Quién, quién? Dime nombre. No, son panas, hermano. Pero, pero te digo, un ejemplo, yo peleo mucho con todos, hasta con los míos. Papi, cuando hicimos Super John Zeta, el disco, la canción Super John Zeta, papi, yo estaba bien endemoniado, llegó un momento que yo quería romperme. Eso es lo del Residente Challenge. Sí, tres, 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 tres. Ay, ahora mismo no me salen. Cabrón, esa parte estuvo bien, cabrón. Yo me cojoraba ahí, Durán ahí, como quieran la de él. ¿Por qué? Porque no te salía. El tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Yo tenía que, tres tigres tragan trigo en un trigal. La divina cuarta palabra que acabo de rimar, el demasiado de palabras, yo lo rapeo y no lo creo. Esa canción, es de, ah, para que sepan, el disco oro casi platino que voy a hacer. Ahora mismo, yo creo que el único, busca, busca eso, si es verdad. El único artista en el planeta Tierra que tiene un disco de oro, un disco platino con un tema de ocho minutos. Solo. Ah, es Super John Zeta. Sí. ¿Qué quiere decir disco de oro, disco de platino? Disco de oro es 500 mil vendidas digitales, streaming. Ah, wow. Platino es un millón. Una canción de ocho minutos. Tengo que hablar de esto, porque esto yo siento que es algo que te caracteriza. Que te caracteriza como artista y como una mente sofisticada del marketing. Nosotros hemos hablado de esto en el, el hecho de que tú te hayas montado en ese barco del reto del residente, sacaste eso, te salió, sacaste a disco de oro, disco de platino, brutal. No pensé que iba a llegar allá. Cuando consigue el Mercedes y sigue repartiendo pizza. Eso es algo que le brinda un tono a tu imagen tan cabrón. El hecho de responderle la carta que te hizo Jay Singh del ciego y decir tú vas a, y llorando decir tú vas a en el tema. Son cosas. Pagarle la guagua a tu mamá. Son cosas que te colocan en otro espectro. Por eso yo digo que yo estoy tan seguro de mí, porque. Hacer viajo sin ver. Eso no lo ha hecho en la historia. Eso no lo ha hecho en la historia, baby. ¿Me entiendes? Cabrón, yo digo que. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero, no, lo que yo. Sí, cabrón, en verdad, eso, este. Escalé aire, escalé aire. Ah, mira, busca la pirámide de las drogas, da lo que le hace falta. No, no, pero que. En verdad, he hecho muchas cosas. En verdad, estoy bien satisfecho, pero siento que me falta mucho, tanto por lograr. No me siento nada satisfecho, de verdad.